Muy buenas mis queridos dulceros, ¿cómo les va? El día de hoy, bienvenidos una vez más a Cualquiera Cocina, el canal más rico, saludable, vegano, estupendo y humilde de todo YouTube. Yo soy Elo y en el día de hoy les traigo una receta un tanto diferente, es más un experimento digamos. Verán, vi esta receta recientemente en Instagram a través de una chica de habla inglesa que ahora no me ha jugado el nombre, el perfil, pero se los dejo en la descripción por si les interesa chusmear si es que saben inglés. Pero bueno, básicamente es una variación de una receta que ya hicimos en este canal que se hizo muy conocida hace unos meses que es de hacer un mousse de chocolate con chocolate de buen porcentaje de mercado y agua, nada más que eso. Bueno, esta versión es un tanto diferente, es un proceso mucho más simple y tiene la particularidad de que en vez de usar agua vamos a estar usando el famoso té Earl Grey, súper clásico, súper rico, que queda muy bien mezclado con chocolate. Y se supone que con solo esos dos ingredientes vamos a conseguir una mousse muy rica y con una textura hermosa. Las cantidades son muy específicas, pero bueno, se me ocurrió que lo intentemos, a ver qué pasa. Me parece inusual que con solo esto se haga un mousse o una mousse, no sé cómo se diga, pero bueno, nos vamos a fijar juntos. Y de paso no olviden seguirme ya que estamos en mis redes sociales, en Instagram y TikTok, donde subo un poco más de contenido en otros formatos, nos conocemos un poco más y se enteran cuando subo y cuando no video que esta semana se estuvo un poco complicado porque, bueno, nada, tuvo un temita de salud, tuve varios eventos, nada, es como que llega fin de año y hay mucho menos tiempo, ¿vieron? Pero bueno, acá estamos como siempre, de todas formas. Así que sin más preámbulos, ¿qué tal si pasamos con la receta? Muy bien chicos, las cantidades son muy específicas y hay que tener mucho cuidado supuestamente. Yo lo voy a hacer tal cual lo vi, hay que usar 135 mililitros de agua. Agua hirviendo que vamos a calentar previamente en una pava. A esto le vamos a agregar unos 4 saquitos de té, su té favorito, en este caso Air Grey voy a usar, o como se pronuncie, que bueno, queda muy bien junto con chocolate. Y esto lo vamos a dejar unos 3 a 5 minutos, para que se infusione bien, digamos. Pueden usar el té de su preferencia, alguno con dejos de naranja puede quedar muy bien. Pero bueno, nada, este té me fascina y creo que puede quedar muy bien con el chocolate. Una vez pasados los 3 a 5 minutos, vamos a sacar nuestros saquitos de té y vamos a colocar unos 175, 180 gramos de cacao, perdón, de chocolate de buen porcentaje de cacao, en mi caso el 70% de cacao. Es importante que tenga un buen porcentaje de cacao para que esto después tome buena firmeza. El chocolate lo vamos a cortar en pedacitos lo más chiquitos posibles, así con el calor de nuestro té se empieza a fundir sin necesidad de recurrir a baño María o nada parecido. Es más, como pueden ver, se está derritiendo bastante bien. Miren lo que es esta textura, gente, tiene mucha pinta y no saben lo bien que huele la mezcla de chocolate con té Earl Grey. Ahora chicos, sin mucha más vuelta a esto, lo vamos a llevar a unos vasitos, frasquitos, copitas o donde querramos presentar nuestro mousse y lo vamos a llevar al freezer por unos 20 minutitos o a la heladera por unas 4 o 5 horas. ¿Qué onda pipis? Perdón, saben que había grabado esta parte probando la mousse y todo, pero bueno, sé que tuve problemas técnicos, se grabó una parte sí, la final, la otra no. Me di cuenta ahora que lo estoy editando en la compu, así que bueno, con el cerebro les voy a comentar un poco. Como habrán visto recién la textura, a ver, el sabor es riquísimo, muy fácil, ¿no? La combinación de chocolate con el té es espectacular, les juro que es muy rico, aparte de hacer el buen porcentaje de cacao te llena bastante. Con unas 3 cucharadas ya no da más. Es una sola porción con una porción muy grande. Y por otro lado, lo que noté, no sé si ustedes también piensan igual que yo, pero lo siento más a nivel textura como una ganache, más que como un mousse de chocolate. Siento que no está tan aireado como para hacer un mousse. Quizás lo que hacía falta es como en la receta de mousse anterior, hacerle como una especie de baño maría inverso con hielo abajo y una batidora eléctrica. Está súper rico, me encanta y lo voy a volver a hacer porque la combinación es increíble. Pero bueno, siento que la textura no es 100% de mousse, por más de que lo dejes en la heladera en buen rato. Así que nada, espero que esta receta les haya gustado. A mí la verdad que me gustó bastante, me sorprendió bastante, pese a no haber sido 100% lo esperado. Así que si quieren que pruebe más recetas, me avisan por mis redes sociales o por comentarios. De paso se suscriben, le dan me gusta al video y todas esas cosas que ya saben que me ayudan muchísimo. Sin más frámbulos me despido y les mando un abrazo muy grande, dulce, vegano, pero au, me arañé a mí mismo. Pero por sobre todas las cosas saludables.